Hola a todos y bienvenidos a Soulful Vibes Podcast. Mi nombre es Selma, yo soy tu host y hoy, súper fresquita de haber regresado de un mes en la playa, quise grabarles este episodio. Y como yo soy así, persona de Bullet Points, yo les voy a contar un poco cómo vamos a hablar en el día de hoy. Y se lo dividí como en varias partes. Número uno, cómo todo comenzó y la planificación de por sí que llevó para nosotros poder irnos un mes a la playa. Mis aprendizajes allá, todo con Arturo, mi trabajo, no nanny, porque no me llevé a la niñera. Los aprendizajes en general, como ya como resumiendo todo. Y claro, le voy a dejar algunas actividades y recomendaciones y cosas divertidas que pueden hacer en la costa norte. Entonces, yo me fui a Sosua. Para los que no saben, en República Dominicana, en la costa norte, hay un pueblo que se llama Sosua, que queda entre Puerto Plata y Cabarete. Es un pueblito pequeño y fuimos allá porque mi mamá es descendiente judía. Y Sosua fue un pueblo que recibió los refugiados judíos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, mi abuelo era judío, mi mamá se crió allá desde pequeña y por eso es que siempre vamos para allá. Mi abuelo había construido una casa en los años 80 y es la casa que utilizamos como veraneo. Y es una casa hermosa, es súper grande y de verdad que nos encanta a todos. Entonces, antes de comenzar todo eso, hace como dos años, yo pensé y dije, wow, me encantaría poder irme y hacer como temporadas en otro lugar fuera de Santo Domingo, que es donde yo vivo. Yo quisiera, no sé, irme un mes a Guatemala o quise irme un mes a Francia o hacer algo completamente diferente. Y con esa idea fue que a mí se me prendió el bombillo de por qué no nos vamos a Sosua por un mes. Porque yo nunca lo había contemplado, honestamente. Y hasta que uno no empieza como a tener claridad de lo que uno sí quiere, yo siento que ese tipo de cosas no se presentan. Y ahí yo dije, ok, podemos hacer un mes allá. Va a ser más costo efectivo que tener que alquilar un sitio y simplemente sería como llevar nuestra vida para allá. El año pasado lo intentamos hacer. Nos íbamos a ir por tres semanas. Yo encontré un campamento allá para Arturo y todo. Pero justo cuando teníamos una semana, mi hermano tuvo un accidente de moto y tuvimos que regresar a la ciudad. Así que no pudimos hacer. La famosa tres semanas no la pudimos hacer. Para este año, yo sí dije, ok, vamos a hacer un mes completo. Y yo lo empecé a planificar y organizar en marzo para irnos el mes de julio. Yo empecé a investigar. Lo primero que hice fue investigar el campamento donde había estado Arturo el año pasado que le encantó. Y a mí personalmente también me encanta porque es un campamento muy diferente a los de la ciudad. Esto es completamente al aire libre. Tiene un gazebo en el medio y también incluye el desayuno, el almuerzo y los snacks. Este campamento también es más largo. O sea, es de ocho de la mañana a tres de la tarde. Y en eso, o sea, tomando en cuenta el campamento, yo dije, ok, yo siento que no es necesario yo llevarme a la nana porque yo sí tengo una nana. Yo no voy a decir de que yo hago todo sola. No, yo tengo mucha ayuda aquí en mi casa. Pero esa vez dije, no me voy a llevar la nana porque allá en la casa de la playa tenemos una señora que también nos ayuda con la limpieza y con la cocina. Entonces dije, bueno, de ocho de la mañana a tres de la tarde, no, que Arturo esté en el campamento, yo puedo trabajar, yo puedo hacer mis ejercicios, yo puedo hacer todo. Y ya cuando busque Arturo a las tres de la tarde, yo dejo de trabajar y me enfoco en disfrutar con él. Todo en teoría funciona, ¿verdad? Todo en teoría funciona perfecto. Además de eso, yo estuve coordinando también con mi esposo porque mi esposo sí trabaja en corporativo todavía. Entonces dijimos, déjame ver qué es lo mejor que podemos hacer porque yo tampoco quiero irme sola y que mi esposo se quede aquí solo o que Arturo dure mucho tiempo sin ver a su papá. Y al acuerdo que llegamos fue Arturo y yo con mi mamá nos íbamos por un mes a la playa y mi esposo iba a llegar para las últimas dos semanas. Entonces eran dos semanas sin ver a mi esposo, pero dos semanas sí compartiendo juntos. Honestamente la logística no fue muy complicada, no fue la gran preparación. Como les digo, yo sí tengo un trabajo que me permite irme. O sea, con Soulful yo puedo irme a cualquier sitio, pero sí tengo que decirlo muy puntual, no es una sorpresa y no es, ay mira qué suerte que tengo Soulful. Cuando yo creé Soulful en el 2018, yo lo hice con mucha intención de tener un negocio 100% digital porque yo vivía en Panamá en ese tiempo y yo sabía que en cualquier momento en el trabajo que tenía mi esposo, bueno que todavía lo tiene, podíamos ya sea o irnos a otro país o regresar a República Dominicana y así mismo fue. Entonces yo dije, ok, si yo voy a comenzar un emprendimiento, un negocio, yo necesito algo que me permita libertad, libertad geográfica, que yo me pueda mudar de país y poder seguir recibiendo ingresos. Que así fue que yo lo hice y así se ha dado. O sea, yo de Panamá nos mudamos a República Dominicana, pero lo que no se había dado era esa realmente libertad de poder irme por un mes a la playa y trabajar desde allá. Hasta ahorita, que lo hicimos en julio. ¿Qué pasa con eso? Y a mí me gusta como aterrizar mucho el asunto porque siento que muchos nómadas digitales o lo que uno ve en redes sociales se puede ver muy, muy fantasioso o romanticar, romantizar, romantizar mucho el asunto. Que sí, de verdad es, es un sueño y es una bendición, pero, y aquí ya vienen como mis aprendizajes, le digo, este episodio no va a ser muy largo, pero sí, yo creo que aquí voy a durar un poquito más de tiempo. Cuando nosotros llegamos a Sosua, que llegamos a la casa, muchas cosas pasaron que yo no estaba contemplando. Primero, la adaptación de Arturo. O sea, mi hijo tiene tres años y normalmente había sido muy fácil viajar con él, pero ahora, como en esta nueva etapa, acostumbrarse a este nuevo campamento con estos nuevos amigos, con este nuevo horario, fue un proceso que tomó aproximadamente una semana y hubo días que no quería ir al campamento. Al final le terminó encantando. O sea, yo hice mis investigaciones y eran porque, o sea, él no quería ir porque habíamos durado un mes, todo el mes de junio prácticamente, desde que él terminó el colegio, él estaba en mi casa viviendo la vida así dolcefarniente y en el campamento no, no iba a ser así. Entonces, le tomó unos días ajustarse al campamento y al final le encantaba que no quería dejar de ir, pero sí, eso yo no lo tomé en consideración. Número uno. Número dos, el que tiene una casa, especialmente una casa en la playa, sabe que van a venir un montón de problemas y esa primera semana, no puedo creer cómo se juntó todo. Todo se juntó, nunca se había juntado así, pero en un mismo día nosotros teníamos en la casa al técnico del jacuzzi, al evanista, al de la electricidad, a un plomero, o sea, todo. Y eso, claro, que impidió que yo pudiera trabajar concentradamente. También algo que yo me he dado cuenta y es que yo, Selma, a mí me gusta como que tener mi ambiente, me gusta tener mi espacio, que eso al mismo tiempo como medio me configura para trabajar. O sea, cuando yo me siento en mi escritorio, ya mi mente automáticamente es como que, ok, trabajo o trabajo creativo y se me hace muy fácil concentrarme. Allá yo me sentía muy dispersa, especialmente las primeras semanas y eso a mí me frustraba muchísimo. Y no me imagino cómo sería, o sea, ir a un ambiente completamente nuevo que no fue mi caso. O sea, yo fui a una casa donde yo he ido por toda mi vida y aún así trabajar allá se me hizo muy retador, se me hizo retador concentrarme y hacer ese trabajo profundo que yo pensaba que iba a hacer allá. Porque mi expectativa era un montón de programas que yo tenía pensado para agosto, un montón de cosas que yo tenía pensada y que yo iba a hacer como que voy a estar súper creativa y voy a escribir todo mi newsletter y lo voy a hacer en batching y van a salir todo de agosto. No, no se dio ese trabajo. En realidad yo me sentí las primeras dos semanas especialmente que yo estaba apagando constantemente fuegos y no era así. O sea, no era que había fuegos que apagar, pero no me sentía que estaba en mi momento más productivo ni estaba lo más concentrada posible y creo que tenía que ver con el ambiente y como lo que cada una necesita para poder concentrarse. Quizás también, bueno, dice James Clear que el ambiente con el que tú estás acostumbrado a hacer algo es muy difícil cambiar ese hábito. Entonces, claro, esa casa en su ciudad donde yo siempre voy es una casa de vacaciones. Cada vez que yo voy es a descansar. Entonces mi cerebro lo registra como descanso y yo sentía que yo lo venía forzando y forzando y forzando para que trabaje y no quería trabajar. Era como, Selma, espérate, pero estamos en la casa de la playa. ¿Cómo tú te vas a poner a trabajar? Y otro factor que también cuando uno llega con unas expectativas y la realidad no es así, es que yo pensaba que Arturo también iba a seguir con sus mismas rutinas. O sea, di que volvemos del campamento, vamos a la playa, jugamos todo eso y después tenemos la cena, nos bañamos y nos dormimos a las siete y media de la noche, igual que en la capital y ya todo nítido. Pues no, no fue así para nada. El señor Arturín tomaba su siesta en el campamento y como él estaba mucho más cansado, porque el campamento tenía mucha actividad física, o sea, tenía clase de pre-surf, era una piscina, pero igual, y tenía fútbol, muchísimas actividades, él terminaba muy agotado y en la siesta del campamento él no dormía una hora, sino que él dormía hasta una hora y media o dos horas. ¿Qué hacía eso? Que cuando yo lo buscaba a las tres de la tarde, pilas nuevas, actividad nueva y era vamos a jugar y no sé qué más y se terminaba durmiendo a las nueve y media, diez de la noche. Yo me terminaba durmiendo con él. Entonces, ese momento que yo creo que muchas mamás saben cuál es de soledad y de tranquilidad, después que se duerme el niño, una niña, uno estar como tranquilo y después uno se duerme, eso a mí no me pasó. Casi nunca. Porque también, aunque estaba mi mamá y también estaba mi hermana, esas primeras dos semanas, él no quería que lo durmiera más nadie, que no fuera yo. Y claro, es de entenderse porque era como mi, yo soy su apego, yo soy su lugar seguro y está bien. Pero ya después de dos semanas yo estaba como un poquito frustrada. No les voy a mentir porque no estaba yendo absolutamente nada como yo pensaba en mi cabeza. Y ahí fue que ya cuando llegó mi esposo a las dos semanas, en la segunda semana, o sea, para pasar tercera y cuarta, ahí yo dije, miren, o sea, yo no puedo seguir. Se lo dije a todo mi equipo, le dije, yo me voy a tomar unos días de vacaciones porque yo tengo dos semanas aquí en la playa. No he hecho el trabajo que yo quería. Y lo peor es que tampoco íbamos a la playa tantas veces. O sea, no fue así, sino que Arturo quería estar principalmente en el jacuzzi y fuimos como dos o tres veces a la playa. Y fue como yo dije, ya, Selma, es señal de que tú tienes que soltar, tu expectativa de lo que tú tenías no va a ser. Así que ella simplemente fluye. Entonces yo hablé con mi equipo y dije, miren, chicas, saben que cualquier ayuda que necesiten, yo estoy aquí, pero cancelé absolutamente todas mis reuniones, todas las llamadas. Yo ya, la creación de contenido para mí es un hábito, así que yo no lo veía tanto como trabajo. A mí me gusta hacer los blogs y todo eso que ven en Instagram. Es algo que a mí genuinamente me gusta hacer y lo disfruto. Así que no fue trabajo, pero todo lo otro yo como que lo puse medio en pausa y dije, voy a disfrutar. También mi esposo sí fue full en vacaciones. O sea, él había pedido vacaciones de su trabajo y dije, ok, no es verdad que él va a estar disfrutando todo y yo trabajando y que él y yo no íbamos a compartir. Y así fue. Y fue un switch que qué bueno que lo hice, número uno. Y segundo, empecé a ver muchas cosas mucho más claras que no me había dado cuenta durante las primeras dos semanas por yo estar agarrada de esa expectativa y de que, no, que este mes tiene que ser así, en lugar de simplemente dejar fluir el asunto y sí confiar. Y aquí era como un poquito, ¿sabes? Esas creencias limitantes que no nos funcionan, donde yo venía como con ese automático de que yo tengo que estar haciendo todo el tiempo para que mi negocio crezca, en lugar de confiar en el trabajo que yo he hecho en los últimos años de saber de que sí va a seguir el negocio y no tengo que estar yo tan presente. Esa fue como una de las primeras lecciones en esas primeras dos semanas, como que mira como todo fluye, mira como yo cerré mi mes con las metas que yo me había puesto, que era solidificar rangos, solidificar bonos, no era tanto de crecimiento, sino era como solidificar y lo logré sin tanto trabajo. También al mismo tiempo empecé a conectar mucho con el tipo de vida que yo había visualizado y por estar en el automático de estar todo el tiempo trabajando, no lo estaba llevando a cabo. Y yo lo veo como una señal porque me decía, o sea, yo vivo en una isla del Caribe. No es que yo vive en una ciudad que no tiene mar, yo vivo súper cerca del mar. Sin embargo, la vibra que yo estaba sintiendo allá en la playa, en Sosua, no era la misma vibra que yo estaba sintiendo aquí en la playa. Perdón. La vibra que yo sentía en Sosua, exacto, no era la misma vibra que yo siento en la capital. Y dije, ok, no puedo seguir viviendo así. Sí, algo como que me hizo click de empezar a disfrutar más la vida. Y no solo eso, disfrutar la vida. Y como yo en los últimos años sí he hecho un sistema que funciona, es como que espérate, mi negocio puede sobrevivir y puede seguir creciendo con menos tiempo de mi parte. Yo creo que todo es por fase también, pero me hizo reflexionar mucho del tipo de vida que yo quería vivir. Es decir, porque algo que también que yo tenía en mi cabeza antes de irme a la playa, yo dije, yo voy a durar un mes en la playa, y yo tenía la sospecha de que yo me iba a desesperar, de que yo iba a pensar, esto es muy tranquilo, me voy a desesperar, quiero volver a la ciudad. Y no me pasó eso. Esto yo lo dije en un reel, pero aquí sí quiero profundizar mucho más, de que al contrario, me dio un craving muy grande de vivir una vida más simple, de vivir más como slow living. Y yo me puse a investigar, yo, of course, yo voy a investigar absolutamente todo, pero el slow living es simplemente otra palabra que le dan a una vida con work-life balance, a una vida donde tu vida no gira alrededor de tu negocio, ni de tu trabajo, ni de tu empresa, sino que tu vida gira alrededor de tu vida. Y eso involucra todos los aspectos de tu vida, eso involucra tu bienestar, eso involucra el disfrute, sí involucra tu trabajo. Pero me puse a reflexionar mucho también hacia dónde yo quiero llevar Soulful, y lo que quiero. Y sí, al principio, no le voy a mentir, yo me sentía a veces un poco impostora, porque decía, wow, yo quiero una empresa súper grande, pero no sé, se supone que una empresa súper grande, tú tienes que tener empleados trabajando para ti, tú tienes que tener todo esto. Y al final del día yo dije, no, yo creo que si uno crea buenos sistemas, uno puede seguir creciendo con lo mínimo. Y les digo, yo en Soulful, yo solamente tengo un asistente que me ayuda con los diseños, con los reportes, con muchas cosas, y el resto como que lo manejo yo, y bueno, ya cada una de las chicas del equipo lo hace solo en endoterra, me refiero. Pero es como decir, ok, yo sí puedo tener una vida simple. Y bueno, y últimamente hay dos palabras que van como que me está dando vuelta, que me está dando vuelta, y aquí definitivamente no tengo todas las respuestas en este podcast, pero son libertad e impacto, libertad e impacto. Se me siguen repitiendo, se siguen repitiendo, y no sé bien lo que significa, no sé a dónde va a llegar, a llevar, pero sí definitivamente esta experiencia, las últimas dos semanas, fue como un shift en mi mindset, y en que yo sí puedo decidir cómo yo voy a vivir mi vida, y uno sí puede cambiar los parámetros de que vivir en libertad mientras generas impacto en el mundo, si es posible. Porque el slow living, yo no quiero una vida chiquita. O sea, yo no quiero una vida chiquita, yo quiero generar mucho impacto con mucha gente, pero no tiene que ser a costa de mi bienestar, y para yo generar mucho impacto en el mundo, yo tampoco tengo que ser una bola de estrés. Y transmitir estrés, y andar corriendo todo el tiempo. O sea, creo que podemos cambiar cómo nosotros creamos nuestra realidad. Porque yo venía creando también mi realidad, y mi trabajo, y la forma en que yo trabajo, muy basada en cómo era mi época cuando yo trabajaba, y mi vida laboral, en lugar de efectivamente ir creando. Y ha sido un proceso. O sea, ya yo tengo cuatro años siendo 100% emprendedora, pero me ha tomado rato cambiar el chip. No ha sido tan fluido y tan fácil como yo pensaba. Porque yo sé que quizás muchos dicen, ah, que yo voy a renunciar a mi trabajo y ya yo voy a vivir otra vida. Hay gente que puede hacer ese cambio un poco más rápido. O yo misma, cambiando mi forma de cómo yo hago el negocio, de cómo yo llevo Soulful, de cómo yo hago todo. Porque me di cuenta muy puntual en esas últimas dos semanas como que yo puedo disfrutar más el presente, yo puedo vivir más en el ahora, y el tiempo que le dedique al negocio es mucho más enfocado, mucho más sharp. Entonces, dedicándole menos tiempo puedo tener más impacto y yo sigo disfrutando de mi vida. Entonces, no sé de verdad a dónde va esto. Sí quiero, ustedes me conocen, que yo me voy a ir en el profundo research, porque esto fue un research superficial del slow living, pero ver también cómo yo lo puedo ajustar a mi realidad, cómo yo lo ajusto a mi estilo de vida. Y es lo mismo que yo le invito a cada uno de ustedes. O sea, ya sea que tú tengas un trabajo full time o que tú tengas tu negocio y quieres vivir una vida diferente, tú eres el arquitecto de tu vida. Tú sí puedes decidir cómo lo quieres hacer. Y eso es lo bonito de vivir hoy en día en el 2024, que podemos hacer eso. Así que, ahora vamos a una parte divertida del episodio del podcast, donde yo les pongo algunas recomendaciones o les digo algunas cosas de las que nosotros hicimos allá en Susúa, que para mí fueron las más divertidas. No fue que fue todo un día de actividades, pero sí decidimos ir a lugares que no habíamos ido antes y hacer actividades diferentes que nunca habíamos hecho antes. Como por ejemplo, stand-up paddle, que lo hicimos en Rugama, que queda en Sabaneta. Tú puedes elegir hacer todo el tour, que incluye el tour de stand-up paddle, incluye comida, incluye un tour ecológico, súper cool. El sitio es hermoso. El señor, el dueño, creo que se llama Rudy, hizo unas casitas arriba de unas matas de palma, una belleza. Sí es rústico, pero creo que eso es lo que le da el toque. También otra actividad que hicimos, bueno, yo no la pude hacer porque era un hike un poquito pesado y Arturo era muy chiquito para hacerlo, es Tubagua. Tubagua queda en la cumbre, casi llegando a la gran parada. Ahí tú también puedes hacer como una excursión, llegar a unas, unos saltos, unas cascadas, unas cascadas y piscinas naturales súper lindas. Sí es una caminata medio larga, es una hora y media para ir, una hora bañándose y una hora y media para volver. Lo que nosotros hicimos fue que, o sea, fueron mi mamá, mi hermana, mi prima y su novio, hicieron toda la caminata y Mauricio, Arturo y yo los esperamos en la piscina de Tubagua. Una comida también después súper rica, bien típica, súper típica dominicana y una vista preciosa. Eso sí, nos encantó muchísimo. Otra cosa que hicimos bastante fue ir a la playa de Sosua, a la playa pública, pero, muy puntualmente, día de semana y temprano en la mañana porque después se llena mucho de gente. O sea, es una playa hermosa pero se llena mucho y al que no le guste mucha gente, no le gusta mucha multitud, recomiendo día de semana, temprano en la mañana o puede ser fin de semana pero ahí sí tendría que ser súper tempranito, así, antes de las 10 de la mañana. Ir también a ver el Waterfront en Playa Alicia, ese atardecer, o sea, es una belleza, eso es una belleza. La comida es bastante buena, yo comí hamburguesa, el duro comió pollito, no voy a decir que tampoco fue de que, oh my God, la comida más gourmet del mundo, pero con esa vista, o sea, no importa tanto la comida mientras uno tenga la vista ahí. Nosotros también fuimos a Dolce Sapore, que se queda en Sosua, una comida italiana deliciosa, o sea, ahí nos dimos una buena, una buena hartura, así como se dice en buen dominicano, yo nunca había ido ahí tampoco y fue súper rico. En Cabarete fuimos en el Hotel Millennium, hay un restaurante que se llama Yaya, Yaya, ese estuvo bueno, no fue el mejor, pero igual Waterfront, ahí justo frente a la playa y claro, Vagamundo, Vagamundo hacen unos waffles deliciosos, ahí yo fui, ahí yo sí fui como dos veces, ahí yo sí, lo repetí, lo repetí. También fuimos a Viento, que queda en Cabarete, mi esposo y yo fuimos a un date night, yo me comí ahí un risotto riquísimo y Mauricio se comió como la prueba, el trío de ceviche, porque era ceviche de camarones, de pescado y uno de tuna, que él me dijo que estaba muy bueno, yo no como camarones porque soy alérgica, pero estuvo delicioso y en la playa encuentro, porque mi hermana surfea, entonces en encuentro tú puedes surfear y hay profesores de surf, a mí personalmente no me gusta que las olas me revolteen así, así que yo no, yo no surfeo, pero si quieres aprender a surfear, ahí te pueden dar clases y yo me tomé en uno de esos lugarcitos, no recuerdo cómo se llama, un rose latte, delicioso, delicious, y hay más cosas también que se puede hacer, por ejemplo, una tienda de hierbas que se llama Herbalista Love, que me encanta, y hay más restaurantes que también se pueden ir como Tuba, está en Española, en Susúa, hay varios lugares que yo se lo voy a poner todo en la descripción de este episodio y creo que voy a hacer un blog también con algunos lugares interesantes, si quieren saber puntualmente el campamento de Arturo, ahí se lo voy a mandar por privado, pueden inscribirme por Instagram, por DM, y ahí yo le mando cuál es, porque a mí no me gusta publicar así en qué campamento era que él estaba, pero sí se lo puedo escribir por privado, y fue básicamente eso, fue una experiencia maravillosa, definitivamente lo quiero repetir, mientras se pueda, mientras mi realidad como está va a ser Susúa, pero la idea es que en el futuro yo pueda ir cambiando de destino, si queremos ir quizás un mes a Francia o un mes a Italia, también conocer otros lugares aquí en Latinoamérica, yo sí conozco Guatemala, pero no tanto como quisiera, Perú, Bolivia, yo he ido ya varias veces a Costa Rica, pero yo sé que definitivamente no conozco todo de ahí, y claro, regresar a Panamá en algún momento, pero eso es un poco el plan, y yo sí soy partidaria de que uno puede ir creando su realidad, y aunque ahora mismo, ponte tú, que tú dices, bueno, Selma, ahora mismo para mí es imposible, yo venir y decir, me voy por un mes, el tener visión de lo que tú quieres va a empezar a mostrarte el cómo en el camino, o sea, eso es lo principal, cuando ya tú sepas y te admitas que es algo que tú quieres hacer, el cómo se va a empezar a mostrar solo, porque tu cerebro, tu cerebro funciona como un Waze naturalmente, tú solamente tienes que poner tu destino y tu cerebro se empieza a inventar las rutas y empieza a ver cosas, claro, muchos de nosotros empezamos a ignorar muchas de esas señales, pero es importante escucharlas y cositas que te dan miedito, es como, yo no sé, quizás, puede ser, déjame probar, y honestamente, probando, no va a pasar nada, si uno empieza a probar, investigar y explorar, no dice, mira, al final sí se pudo lograr, pero sí tener claridad de lo que tú quieres hacer, de lo que tú quieres empezar a vivir, te va a empezar a ayudar a lograrlo, no es simplemente por arte de magia, o sea, este mes que yo tuve, no fue, ay, mira, qué bonito se dio y ya, fue algo pensado, como digo, tenía dos años pensándolo y se pudo hacer realidad ahora, y yo confío en que eso que yo quisiera que me pase, que yo me pueda ir, no solo por un mes, por tres meses, a sitios diferentes, yo sé que también se va a lograr y esta experiencia me va a ayudar a mí también, a yo prepararme mejor, a saber, Selma, bájale las expectativas, Selma, no, relax, y así, así que si te gustó este episodio, por favor, compártelo con más personas, también escribe por DM y dime qué te pareció, yo sé que a veces hay ramble a lot, pero para eso son los podcasts, para profundizar, y te doy mucho, mucho, mucho las gracias por escucharme y por apoyarme, eso de verdad que a mí me incentiva muchísimo a seguir haciéndolo y si decides hacer un slow living también, cuéntamelo por Instagram, les mando un fuerte abrazo, chao.